Bruja En tus redes no me atraparás como a un ratón Bruja, aunque vengas disfrazada de mar y limón ron Piénsatelo bien antes de ponerte un pie en mi balcón No sea que tu escoba me barra la acoba y me haga de bastón ¿Qué van a decir todos los que a ti, bruja, te llaman? Si saben que lloras, besas, te enamoras y me haces la cama No había debajo del disfraz que te ponías tú Más que una niña a la espera de algún príncipe azul Y vas para reina, pero un hechicero te dejó Si convertida en una pobre bruja del montón Piénsatelo bien antes de ponerte un pie en mi balcón No sea que tu escoba me barra la acoba y me haga de bastón ¿Qué van a decir todos los que a ti, bruja, te llaman? Si saben que lloras, besas, te enamoras y me haces la cama ¿Qué van a decir todos los que a ti, bruja, te llaman? Piénsatelo bien antes de ponerte un pie en mi balcón No sea que tu escoba me barra la acoba y me haga de bastón ¿Qué van a decir todos los que a ti, bruja, te llaman? Si saben que lloras, besas, te enamoras y me haces la cama Piénsatelo bien antes de ponerte un pie en mi balcón No sea que tu escoba me barra la acoba y me haga de bastón ¿Qué van a decir todos los que a ti, bruja, te llaman? Si saben que lloras, besas, te enamoras y me haces la cama ¿Qué van a decir todos los que a ti, bruja, te llaman? ¿Qué van a decir todos los que a ti, bruja, te llaman? ¿Qué van a decir todos los que a ti, bruja, te llaman? ¿Qué van a decir todos los que a ti, bruja, te llaman? ¿Qué van a decir todos los que a ti, bruja, te llaman?